Y con información de Tihuatlán, dicen que están erradicando al mosco transmisor del dengue. Debido a la incidencia de lluvias en la zona norte del estado por la presente temporada de huracanes, autoridades locales comisionadas en salud, así como la jurisdicción sanitaria número 3 de la ciudad, continúa reforzando las acciones preventivas para evitar la incidencia del mosco transmisor del dengue y otras enfermedades. Gracias a las jornadas de descacharrización se ha logrado retirar los hospederos de los hogares y ya que en estos recipientes se pueden almacenar agua, mismas que combinada con otros factores climatológicos puede generar la reproducción de miles de larvas del Aedes aegypti, así como su esparcimiento por diversos puntos. Además del dengue, los zancudos pueden transmitir enfermedades como el zika y la chikungunya, la cual es un riesgo para la población, sobre todo para las personas de la tercera edad, así como los menores, por lo que es de suma importancia la implementación de esta clase de acciones preventivas.